Montaña me rindo a tus pies, sos imposible de franquear Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad En Condor quisiera poder reencarnar, pa' poderme en tu cima posar Ay, 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 montaña que guarda secretos eternos tras las nubes y no te dejas ver Ay, 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 montaña que a tantos encantaste y algunos han logrado poderte vencer Un homenaje a los que fueron con coraje y no pudieron regresar Montaña que linda te ves, vestida de blanco invernal Ay, si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar El día que tenga que partir, si tengo la oportunidad En Condor quisiera poder reencarnar, pa' poderme en tu cima posar Ay, 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 montaña que guarda secretos eternos tras las nubes y no te dejas ver Ay, 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 montaña que a tantos encantaste y algunos han logrado poderte vencer Un homenaje a los que fueron con coraje y no pudieron regresar Go, go, go! Woo! ¡Adiós! Y algunos han logrado poderte vencer Un homenaje a los que fueron con coraje No pudieron regresar Saltaste al vacío y algo te salió mal No calculaste el viento ni la fuerza de gravedad Bueno, aquí estamos, en una picharada de las más grogues que he hecho en mi vida Aixeques una mica el cap así Pam, 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 plásica Inhumá Es inhumá Bruta Mira Yo creo que es de las mejores vistas que he visto en mi puta vida, nano Sent dubte, nano No hay palabras que escribo, tío Espectacular Mira Mira Perdón Allá, allá Mira, aquí Yeah El pitzoi El pitzoi el tenim aquí El pitzoi Pasca A ver, ¿qué tal? Bueno, y nos ha enseñado, ¿dónde está el Marc? Aquí está, nano ¡Venga, punto! El nano El marc está... Aquí está, ultra mega pesado El marc está aquí dentro, nano El tiempo quizás de oportunidad El tiempo quizás de oportunidad Las cosas no son como esperabas El tiempo quizás de oportunidad Las cosas no son como esperabas No sé que este malaputa es sin mandar de lado ¡Noooooo! 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 Es inhumá ¡Noooooo! 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 We're so glad to see so many of you lovely people here tonight And we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community Who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time We do sincerely hope you all enjoy the show And please remember people that no matter who you are And what you do to live, thrive, and survive There are still some things that make us all the same You Me Them Everybody 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 Need somebody Everybody Las cosas no son como esperabas El tiempo quizás de oportunidad Sentir la adrenalina Despierta tu corazón Abrí las alas grandes Muy alto el viento cambió Se ve todo distinto Detrás de esta realidad Hay que tener paciencia Hay que saber esperar Hay que saber esperar Las cosas no son como esperabas El tiempo quizás de oportunidad Las cosas no son como esperabas El tiempo quizás de oportunidad El tiempo quizás de oportunidad El tiempo quizás de oportunidad Las cosas no son como esperabas El tiempo quizás de oportunidad Al mig de la demencia, ¡búfate queremos! Demencia vivatona Esperar al mar que qué Acabó que un perdigón se caldeu ¡Búfate queremos! ¡Búfate! ¿Qué teco, tío? ¿Quién es el que ha cagado mal? ¡Tengo ahora que es! ¡Mira ahí! ¡Ven, tío! ¡Bufa! ¡Nos queremos! ¡Bufa! ¡Cómo bufa, tío! ¡Bufa! ¡Jaúpa, Miki! ¡Dos, Nanu! ¡Dos! ¡Vamos! ¡No me llenaron! ¡No me llenaron! Tu fiesta me dio la luz Le echó la vida La escuela de la calle fue lo que me decías Y escarle bien los miedos buscando mi propia versión Estoy adjudicado recordando tu voz Sacre, corazón, llévame a ver el sol Sacre, corazón, aprendí a no morir La huella ya tiene surcos, la vida sus frutos Tu Dios no es el mío, sabes, sin embargo comparte la fe Las lágrimas de niño apretaban la bronca de los poderes Hoy tosense en las brechas, reclaman, reclaman Sacre, corazón, llévame a ver el sol Sacre, corazón, llévame a ver el sol